Buenas tardes a todos, yo me llamo Carolina Monroy Rosa, yo nací en Santa Cruz pero viví la mayor parte de mi vida en el extranjero porque tengo un gran amor por Bolivia y quisiera recalcar lo que usted dijo antes sobre el foro de Sao Paulo. Este movimiento que está haciendo el MAS en Bolivia y que hizo Chávez en Venezuela y que está pasando en Nicaragua es algo que ya fue planificado, en 1990 lo decidieron que iba a pasar en toda Latinoamérica. Así que esta lucha no es solo de Bolivia, es de todos los latinoamericanos, es de todos, tenemos que dar esperanza a Latinoamérica entera porque si nosotros perdemos esta lucha, ¿quién caerá después? ¡Vamos Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Bolivia es el corazón! ¡Y el corazón para, para todo! ¡Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Buenas tardes!